El presidente finalmente se puso al frente de la crisis, reconoció que había una crisis muy profunda, habla de emergencia, dispuso medidas muy duras que afectan a todo el país, en particular a los que exportan, y sobre todo al campo, de vuelta con las retenciones, que son muy incómodas, creo que fue una medida muy, muy compleja, pero probablemente indispensable, necesaria. Y gracias a eso yo creo que Argentina tiene un horizonte distinto, porque lo peor que podés hacer cuando tenés un problema es patearlo para adelante. Y el gobierno cometió el gran error entre abril y el lunes de efectivamente hacer como si la crisis no existiese, y eso fue un gran error. Así que lo bueno es que ahora ya estamos trabajando para solucionar la crisis, tanto desde el punto de vista fiscal, es muy importante el apoyo que obtuvo la Argentina en el exterior, yo sé que la figura del presidente Trump es incómoda, y la gente no lo quiere, pero la verdad que esta vez, cuando hubo que poner el hombro, apareció. Yo sé que la audiencia muchas veces está en contra del fondo, y yo entiendo por qué, pero cuando uno necesita guita y nadie te presta, los únicos que te lanzan son los del fondo. Entonces ese es el prestamista de última instancia, no había otra opción. Esta plata que estamos pidiendo ahora son 50.000 millones de dólares, es mucha plata. Bueno, si no lo daba al fondo, eso no había dónde sacarla, la Argentina hubiese desfolteado. También hay otro elemento para tener en cuenta acá, y es que el sacrificio lo hacen los gobernadores. Incluso provincias como esta estaban muy bien administradas, en términos fiscales. Bueno, todos van a tener que poner un poquitito para ayudar a salir este atolladero. ¿Y todas estas corridas, también el ajuste, son por medidas técnicas erróneas, o porque también hay una falta de credibilidad hacia ese mensaje o hacia esas acciones que se bajan? Si tenés que ajustar es porque antes desajustaste. ¿Por qué hizo la Argentina mal? Acumuló un montón, un montón de deuda, un montón de déficit fiscal. Durante mucho tiempo también no tuvimos en cuenta la necesidad de exportar más y mejor, entonces había un déficit comercial. Y la acumulación de déficit comercial y déficit fiscal juntos te volvió a la situación imposible de sostener. Eso te generaba un déficit enorme de balanza de pagos que lo financiaba el exterior. Hasta que obviamente los acreed y dijeron basta y nos quedamos sin financiamiento. Eso ocurrió a comienzos de enero. Después tuvimos algún choque externo menor, pero Argentina fue el país más castigado por los mercados. Cuando los especuladores te castigan, la culpa es tuya, no los especuladores. Vos no podés decir, les hablé con el corazón, me conectaron con el bolsillo, porque los desequilibrios son tuyos. Entonces, vos podés discutir los instrumentos, sin más retenciones, menos gasto público. Lo que pasa es que es muy difícil achicar el aparato estatal de manera rápida, porque generás enormes problemas sociales y políticos. Dicho esto, este es un gobierno que achicó bastante el gasto público. Lo que pasa es que comunica muy mal. El ministro que se puso a sacar lápiz y a bajar el gasto público es un joven. Ahora lo va a complementar. Ahora el desafío es achicar el aparato estatal de manera equitativa, es decir, que no paguen los pobres, sino que de alguna manera eliminemos el gasto superfluo. Hay mucho gasto que no tiene ningún sentido. La Argentina se dio el lujo, mirá, de subsidiarnos a los porteños, en la energía, el transporte. El anterior gobierno construyó un edificio que es precioso, pero que no tiene sentido en un país pobre como la Argentina, que es el famoso CSK, al margen del nombre. La gente se pelea por el nombre. La pregunta es, ¿a quién se le ocurre? ¿En un país sin clacas? ¿Con un 35% de la población que no tiene agua potable ni clacas? Hacer un centro cultural en la ciudad de Buenos Aires a 10 cuadras del Teatro Colón y a 15 cuadras del Teatro San Martín, que están subutilizados. Eso es ridículo. La Argentina debería tener otras prioridades. Y yo creo que lo que faltó es eso, jerarquizar el gasto, apuntar a lo necesario y no generar estas bolas absurdas de déficit, inflación, etcétera, que terminan en crisis como la que estamos viviendo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!